¡Éxito! 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 Yo te meto en candela. Prende la vela pa' la pelea. Cuando crees que tú ganas yo mato a quien sea. Cybersión son asesinos. Yo fumo bota con todos mis vecinos. Abre tus ojos si tú quieres entender. Yo te enseño todo porque tengo el poder. Yo te lo la 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 la. ¡Éxito!